Acá tenemos un disquito en nuestras manos Vuelo Esto dice 2014 Lo estuviste presentando todo el año pasado Es tu último material ¿Qué onda? Mirá, es un disco que Siempre digo, lo raro y particular es que Lo hice No en un principio Como hacen muchas bandas que lo salen a presentar Música nueva, yo salí a presentar Un disco que ya venía presentando Todos los años Así que medio que es un disco De cierre para mí Fue un disco para materializar esas canciones Que venía tocando hace unos años Y que en realidad para mí Significa el lanzamiento a esto Que es el universo de la música Porque yo vengo de otro palo Y bueno, nada Para mí es eso, por eso el vuelo El título tiene que ver con eso Como parte de disfrutar del vuelo Y también del vértigo Que es tirarse a esto Lanzarse a lo que uno quiere Y nada Así que medio que hoy Ya tengo ganas de despedir varios temas Y dejarlos que descansen un tiempo A veces tan solo quisiera que calles Y dejaras que esa vieja sensación De nuevo nos envuelva Cuando tu mirada era todo Y tras ella mil misterios Que revolucionada Deseaba encontrar Cuando todo y nada importaba Menos que verte acariciarte Un vuelo sin fin Soñaba sin sueños Al calor de tu cuerpo No importaba siquiera tener Como nadie una plaza En tal de unir pieles Y dormirnos a la madrugada Oh 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 Podría caminar mil cuadras al paso de echar las inquietas y risas dispartadas A veces tan solo quisiera que calles y un beso me des Soñando sin sueños al calor de tu cuerpo No me importa si quiero tener cama de una plaza Puntarle a dormir pieles y dormirnos a la madrugada Soñando sin sueños al de tu cuerpo ¡Gracias!